Yo llevo en el alma una amargura Dolorosa espina que me mata Y es que tu partida me consume Y en silencio lloro mi dolor Fuiste tu mi fe y mi esperanza Dueño de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza Eres tú el dueño de mi amor Quiera Dios que vuelvas algún día Para poner fin a mi tormento Solo tu regreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve, vuelve pronto amado mío Para así calmar este sufrir Fuiste tu mi fe y mi esperanza Dueño de mis sueños juveniles Eres la ilusión que no se alcanza Eres tú el dueño de mi amor Quiera Dios que vuelvas algún día Para poner fin a mi tormento Solo tu regreso Solo tu regreso calmaría Ya que por tu ausencia me lamento Vuelve, vuelve pronto amado mío Para así calmar este sufrir Vuelve, vuelve pronto amado mío ¡Suscríbete! Vuelve, vuelve pronto amado mío ¡Suscríbete! Gracias por ver el video